Baby Soria like you, no hay mal que por el bien no venga Y mi mala eres tú, no hay muralla que me detenga Si yo me acerco a tu piel, toco el cuerpo Dime si por la espaldita quieres mis dedos Porque tu booty es mi octava maravilla Comenzamos en Cali y terminamos en Sevilla Quería devorarte todo y con un beso me otorgaste la visa Y tú calientes como fuego, pero conmigo tú quedas en cenizas Mientamos en confianza y mañana se nos da Por ti pago la fianza, si mi delito es pecar Tú quieres viajar por el mundo, quiero ser parte del tuyo Volte y de rumbo la muralla china Y que tus pisos son mi gasolina Contigo yo me voy a tope, que me hiciste no sé Verte lo que diría, yo no quiero que se note Italia, Ibiza, los dos cuerpos chocando abajo en la torre de Pisa Baby Soria like you, no hay mal que por el bien no venga Y muy mala eres tú No hay muralla que me detenga Quería devorarte todo y con un beso me otorgaste la visa Y tú calientes como fuego, pero conmigo tú quedas en cenizas Mientamos en confianza y mañana se nos da Por ti pago la fianza, si mi delito es pecar Tú quieres viajar por el mundo, quiero ser parte del tuyo Volte y de rumbo la muralla china Y que tus pisos son mi gasolina Baby Soria like you, no hay mal que por el bien no venga Y mi mala eres tú No hay muralla que me detenga